lo de ser reina mola sobre todo por el sueldo y los privilegios que tiene pero no siempre es tan positivo sobre todo si hablamos de cuestión de libertad y de privacidad y es que un personaje tan conocido está sometido a millones de miradas todos sus gestos son analizados con lupas y claro en alguna ocasión el ser humano hace presencia y es cuando da lugar a pilladas desde que se comprometiera con el entonces príncipe felipe todos sus gestos son observados minuciosamente y aunque ella siempre intenta mantener la compostura no es fácil además al ser madre también hay otras situaciones donde la plebeya se impone a la monárquica en la pascua militar de 2017 durante la recepción celebrada en el palacio real el entonces presidente mariano rajoy y maría dolores de cospedal ministra de defensa se acercaron hasta la posición de los reyes para conversar con ellos y desde el primer momento se comprobó que era una charla animada y distendida pero la reina se le olvidó su condición de reina hasta el punto de que sacó un pequeño espejo de su bolso para mirar si su maquillaje seguía bien y es que la coquetería de leticia siempre está presente siendo reina o sin serlo pero esas cosas se hacen en el tocador las cámaras de televisión española inmortalizaron esas imágenes de la pillada que posteriormente fue muy comentada el alcohol no es bueno pero claro en grandes cantidades los médicos recomiendan una copita de vino en las comidas pero la reina ni por esas ni en las celebraciones y es que la periodista no se moja ni los labios ni siquiera lo intenta una mala actriz en este aspecto siendo todavía princesa en medina del campo mientras se daba un baño de masa entre la gente observó algo que le llamó mucho la atención dos niñas enfadadas en en ese momento salió el lado de madre y no pudo más que preguntar qué ha pasado y recibió esta respuesta ella me pellizcó no empezó ella ha sido su culpa así que doña leticia se olvidó de quién era y no dudó en decir pediros perdón pídele perdón a tu prima dale un besito quien empezó quien empezó una frase que repitió varias veces y fue mítica durante unos meses pero la pillada más sonada y que levantó más polvoreda fue el rifirrafe en la catedral de palma en 2018 tras la misa de pascua en un vídeo filtrado se ve a doña sofía posando con sus nietas leonor y sofía para una foto pero cuando doña leticia se da cuenta se pone justo delante para impedirlo en ese momento comienza un rifirrafe entre ambas la reina emérita sofía se intenta hacer un hueco pero no puede su no era se lo impide unas imágenes que dieron la vuelta al mundo por último la pillada del verano de 2020 mientras los reyes paseaban por la playa de las canteras se detuvieron en don jamón un local que acababa de abrir después del estado de alarma y que les ofreció una tapa de jamón don felipe se puso a hablar con los trabajadores para preguntarles por la situación en ese momento la reina leticia se percató de que faltaba algo apóyate en la barra le dijo hasta en dos ocasiones quizás para tratar de dar una imagen más natural una pillada tremenda que también se hizo viral leticia mandona y felipe obediente